hola qué tal cómo está bien yo estoy en la uci de mi vida disculpa perdón siempre disculpándome tenía que haber salido esta crítica es la peli de creator la vi hace dos semanas y no he podido hacer esto sentarme a grabar el vídeo con calma donde explicaros qué tal la nueva peli de gareth edwards que en años ha estrenado ahora maestra no va tanto no división de opiniones bastante agresivas aunque en general sí que sí que se aplaude que exista una película así con lo cual yo estoy ahí estoy completamente de acuerdo pero vamos que no podía grabar hasta ahora ayer pregunté oye cuando se estrena de crédito retobar la crítica y me dijeron mañana como si fuera un anime así que estoy grabando a toda prisa y daniel agitar a toda prisa perdóname dani perdóname todos llegó tarde llegó bueno ya está esta es la introducción dentro imágenes executed or we go extinct a mí dirige gareth edwards nacido en 1975 48 años en reino unido gareth edwards director escritor productor y sobre todo sobre todo un genio bastante bastante genio de los efectos digitales gareth edwards recordar su primera peli monsters de 2010 era una producción independiente con muy muy bajo presupuesto que era medio millón de dólares un presupuesto ridículo para una peli de una monster movie donde consiguió algo realmente realmente increíble y que también puede ser un poco si lo entendemos como un germen de lo que es de creator es decir plantear un escenario apocalíptico pero centrándose especialmente en lo que es la aventura personal de los protagonistas no ahí ya estaba en en monsters que sin duda es una película muy chula su salto a las grandes producciones fue vertiginoso en 2014 dirige cochila vale se mete en el monster movies tal dirige cochila y en 2016 pasa a dirigir rock one rock one que aquí se llamó rock one una historia de star wars porque si no la gente no se va a enterar o así al menos pensaron los que pusieron el nombre a mí rock one me gusta mucho cochila no tanto rock one sabéis que tuvo mucho lío sobre todo porque hubo que hacer reshoots no los hizo edwards los hizo tony gilroy que lo haría andor pero vamos a mí es de lo más interesante que me parece de star wars sea de quien sea la autoría porque nunca se ha llegado a especificar quién hizo qué vale aunque sí parece que el tercio final de rock one de gilroy y metió mucha mano que luego al ser el responsable de andor que es otra cosa que más me gusta de star wars de el mundo star wars moderno no el de los 70 y bueno pues ahora ha regresado un poco a el concepto de hacer una ciencia ficción de autor tremendamente personal que parece cine independiente y sin embargo están hechos está realizado dentro de una de una gran mayor como es disney a través del contrato original era de fox entonces bueno si es que disney se hizo con fox y hemos acabado con una película que es una rara avis sin ningún tipo de duda es un fenómeno es no es un fenómeno anómalo y dentro de esa anomalía existe muchísima belleza le veo muchísimo interés y creo que merece la pena que entremos a analizarlo antes decir que obviamente eduars es autor del guión pero tiene un co-guionista que es chris waits que es un hombre que ha hecho de todo en esta vida también ha dirigido pelis de crepúsculo por ejemplo 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 y no le veo mucho interés excepto que es un machaca de guión y que ya escribió con eduars rock one en la historia original aquí es de gareth eduars que es lo importante protagoniza john david washington al que le han caído palos en las críticas madre mía los críticos norteamericanos aprovechando para meterle a nolan no john david washington el autor no el protagonista de la estrella de la ciencia ficción chunga así casi lo decían por tenet quien grita ya están ya están ahí los haters de nolan qué bueno el vídeo de jorge te lo resumo de christopher nolan lo habéis visto que dice el mayor problema de nolan son los fans de nolan porque te dicen si no te gusta es porque no la entiendes vale vuelve 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 a mí me gusta mucho tenet hace poco dije en un programa que en un futuro distópico con cristales líquidos poblando la tierra dirán la buena era tener john david washington no está tan mal no está tan mal en la película lo siento lo siento haters del hijo de denzel washington y le acompaña en la aventura tengo que leerlo porque no es el nombre la joven madeleine juna boils que es si no se contaba ni de que a la película la película terminator no guerra contra las inteligencias artificiales hasta la última misión imposible contra las inteligencias artificiales pasando por todas las veces que hemos luchado contra las inteligencias artificiales de pensar galáctica pues es una nueva guerra contra las inteligencias artificiales escenario apocalíptico no la amenaza de bomba que iba a pasar en terminator para aquí ya ha pasado y en ese futuro un agente doble que era espía que trataba de infiltrarse en el mundo de los robots digamos no los simbiontes no como se llama aquí se me ha olvidado ya como la de hace tiempo no hay un ahí hay unos que son robots robots y hay otros que no que son robots con cara humana hay un agujero aquí muy guapo tanto los robots como los de los que no son robots desde ciborx no no lo llaman si el diseño al detalle de cada elemento de la película ligado a la ciencia ficción es maravilloso hay una pasión artesanal en the creator con la que yo estoy cien por cien a favor o sea ese es realmente es realmente fascinante de crédito de ver luego la historia no tiene esa fuerza luego la historia no tiene esa fuerza porque edwards intenta algo como he dicho antes en monsters no tienes este gran escenario de ciencia ficción apocalíptica distópica la última gran batalla contra las sillas para no para evitar que destruyan el mundo luego igual las cosas no son como parecen pero es escenas de acción espectaculares tiroteos maravillosos no de y en mitad de ese gran escenario lo macro está lo micro es la historia personal de john david washington con la joven que tiene que trazar una aventura personal que no voy a decir porque no quiero hacer spoilers vale pero es importante el papel de la joven y cómo sobrevivir en ese escenario apocalíptico a medida que van pasando las secuencias cada una entendida no como una como un thriller sci-fi o una peli de acción sci-fi a veces se parece más a pues a ridley scott a veces a james cameron a veces a nil blom camp a mí nil blom camp es un cineasta lo he hecho muchas veces que apunta y tiene ideas mucho mejor de lo que las desarrolla el director de district nine habló nil blom camp district net pues es un mejor película pero luego pues yo que sé elisium chapi son pelis que tienen ideas muy chulas de pura ciencia ficción pero que yo creo que nunca llega a desarrollar las de todo bien aquí no le pasa eso exactamente a edwards pero sí que es verdad que este equilibrio entre la aventura personal y el gran dibujo no acaba de estar equilibrada se desequilibra muchísimo y eso le crea ciertas arritmias a la película incluyendo un final tremendamente apresurado creo yo prenda de mente apresurado entonces una película para disfrutar en sus elementos en sus imágenes es una película esto es importante que no ha costado 500 millones de dólares ha costado 80 edwards se emperró que no quería rodar pues eso con pantallas verdes o pantallas azules sino que quería rodar en localización con un modelo de cámaras que no son las imágenes que usan holand holand tendréis no son las que usan holand y luego hacer toda la postproducción digital meter allí todos los efectos que como he dicho antes edwards es bastante maestro en esto y el resultado le da la razón el resultado las imágenes son tremendamente potentes es cierto que la película no creo que acabe de funcionar tal y como edwards pretendía creo que es una película que tiene un espíritu de serie ve tremendo aunque venga protegida por una mayor como es disney que el mayor de las mayors y hay algo ahí hay algo hay que no acaba de funcionar tienes unas piezas de engranaje preciosas pero igual no encajan no te falta la que encaja te falta el cojinete te falta la brida para enganchar tiene 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 momentos potentes pero digamos que el gran drama que quiere dibujar edwards no está a la altura de las imágenes que estamos viendo creo que ese es un poco el problema que yo le veo a the creator que sin embargo es una película tremendamente necesaria porque es lo contrario lo contrario al cine algoritmo y el cine algoritmo es lo que más tenemos domina nuestra vida no tenemos películas tenemos contenido no tenemos series tenemos contenido tenemos clones no estamos viendo películas estamos viendo inteligencia artificial programada para tratar de gustarnos la aventura de introducirse en un argumento nuevo en ideas nuevas en personajes nuevos es algo que está desapareciendo del hollywood contemporáneo donde todos son refritos refritos recalentados cuántas veces has calentado ya esos espaguetis tío se te van a poner a verdes asquerosos te vas a sentar mal eso está pasando con muchas de las películas que nos llegan de hollywood entonces the creator no es un refrito es una idea original muy potente es una idea original muy potente y creo que hay que apoyarla también creo que había que apoyar a Neil Blomkamp aunque sus pelis no me acaben de gustar porque al menos lo intentó y ahora que acabado ha acabado haciendo un truño como gran turismo pero por supuesto que hay que apoyar esa ciencia ficción que promete historias nuevas que promete germen de historias que puedan alimentar a una nueva generación de espectadores que no tenga que ver con la que vieron sus abuelos en los cines vale 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 entonces por ahí the creator no va a defraudar a nadie a nadie se va a encontrar con una historia original potente y funcional que no está a la altura de las expectativas cierto apunta a james cameron no pero no llega a james cameron sin embargo a mí me gusta mucho más de creator que avatar cierro la crítica repito animando a verla a todos y todas las músicas de hans zimmer las músicas de hans zimmer que acompaña muy bien a las imágenes por son imágenes muy potentes y la música de hans zimmer siempre también tiene esa potencia el chan-chan gareth edwards ha hecho una playlist también de títulos para decir no estas son las influencias de mi película tienen son curiosas así que os hago la playlist vale y con eso os podéis preparar un fin de semana de cine buenísimo y luego lo rematáis con la peli a ver qué os parece os las tengo aquí apuntadas influencias de the creator según gareth edwards apocalipsis now del 79 de francis ford coppola baracka del 92 de ron frickel os acordáis de baracka este documental de diversas zonas del mundo sin narración en off sino simplemente imágenes telúricas de realizar relacionado con la religión el exotismo un punto new age un punto cine marihuana pero está interesante bladerunner del 82 de really scott akira del 88 de katsuhiro otomo rain man de 1988 de barry levin son esta empresa no la veo yo en la conexión con rey man yo no la veo a no ser que sea una rey man que no conozco que salen de cyborgs matando peña de hit del 84 de stephen freer nadie se acuerda esta peli mola mucho y este el extraterrestre del 82 ano y otra luna de papel del 73 de peter bogdanovich luna de papel será por la relación entre adulto y joven pequeña buenísima si no habéis visto una de papel verla que es hora maestra que te ya la habéis visto bladerunner ya la habéis visto si no madre mía vaya vida quizás añadiría me interesa mucho akira yo creo que el punto anime lo tiene la peli también metería ghost in the shell de mamoru oshi sin ningún tipo de duda no sé y eso es es un poco atropellado espero que ganemos algo de calma aunque la semana que viene me voy a sitch y el otro día fui a san sebastián si pedís el último programa ver el último programa que hicimos un programa en san sebastián me levantaba cinco de la mañana me gusta la una fui grabamos con isabel cosiet que estuvo divertidísima divertidísima apología de las drogas incluida y del sexo increíble estuvo divertidísima isabel cosiet y ha quedado un programa muy muy bonito el del último programa de san sebastián animados a verlo y nada si tiene hoy el jueves a mí hasta aquí tendréis vídeo mí hasta aquí y de pago plaza vamos a molar vamos a molar quizás muera porque luego muy almería voy al western también me encanta vale bueno ya está venga un beso a todos un beso a todas ha ido muy ha ido muy rápido y perdonar 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 pero es que necesito dormir un mes también os lo digo un mes en fin bueno venga ya está un beso a todos a todas os quiero mucho y gracias por haber apoyado tanto la reto del padrino 2 y